Sí, este próximo domingo 22, a partir de las 10 de la mañana, estaremos en el Autódromo Internacional de las Américas, brindándole el primer espectáculo de automovilismo desde el diciembre de 2019. Bueno, dentro de los pilotos hay mucho ánimo, mucha adrenalina y muchas rivalidades. Se han despertado muchas rivalidades entre Christian Bonet y, por ejemplo, Jonathan Basten, que ambos decidieron subir a la categoría RS a darle un calor al 2S campeón consecutivo Giuseppe Rivas, que dicen que lo van a destronar del título. Sí, vamos a tener el Special Guest, que va a tener un buffet con bebidas internacionales, un VIP con bebidas nacionales, el Pado, que va a ser donde están los pilotos y las gradas. Van a tener un precio del Special Guest, 3.000 pesos, 1.500 el VIP, 800 el Pado y 400 las gradas. Sí, vamos a tener una capacidad de un 20% del total del Autódromo, es decir, unas 4.000 personas, ya que el Autódromo alberga más o menos alrededor de 20.000 personas. Cada quien va a tener que usar su mascarilla, eso va a ser uno de los requisitos de parte del Ministerio de Salud Pública y también le vamos a tomar en la entrada la temperatura a cada uno de los que ingresen al Autódromo. Vamos a ver Index, TN, SDS, ST, STU, STL, DRS y DTS. La primera de tres, la próxima es el 2 y 3 de Octubre y también les exhortamos a los niños que le digan a sus padres que los lleven, ya que los niños por debajo de 10 años no pagan. Bueno, tenemos una buena preparación, tenemos ya dos carros en el equipo, mi compañero Arturo Estevez, bastante contento, tenemos ya dos años prácticamente de pandemia, parado con lo que es el automovilismo y nada, contento, esperamos dar lo mejor de nosotros, como siempre ha sido mantenernos siempre en el top 5. Tenemos carros en buenas condiciones, tanto en su estilo de rotulación visual como la parte mecánica, que eso ya lo vamos a determinar lo que es en las pistas, ya el jueves estaremos en pista si Dios quiere, vamos con todo, a pelearlo en primer lugar. No, bueno, la preparación siempre uno como piloto debe mantenerla, he estado activo con los Gokar, mi hija también va liderando el campeonato en Gokar, nos mantenemos activos, he estado viajando a Venezuela por el mismo tema de Gokar y nada, los carros están a punto, están a punto, ya pudimos probar el Honda, hicimos varias modificaciones con temas CT o suspensión, pero estamos bien, gracias a Dios, el Subaru tenemos de parte mecánica está bastante bien, con respecto al año pasado lo dejamos a punto en febrero del 2020 y confiamos en nuestro carro, en nuestro mecánico, en nuestro equipo en general. Sí, correcto, yo corro con el Subaru, el número 99, mi moto Macelo, en la categoría Strip Touring ST, y mi amigo, compañero, hermano Arturo Esteves, con el carro Honda 91 en la SDS, la nueva categoría. Bueno, lo esperamos este domingo, estamos todos muy ansiosos de este evento, muy contentos porque estamos picando. Chau, 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 chau. Yo voy a trabajar con los conversations, el jueves, el web en esta primera fecha del campeonato nacional que se está acercando con los prios del automovilismo de estos encuentros ver los autos nuevamente a través del día de la 92.5 y 89.7 sobre todo el tema organizativo de regular sus pilotos y que la federación simplemente se encargará de avalar en 2004-2005 el mundo asumía la... Presidente de la federación, Arminito, esta federación cambios en la federación dominicana de automóvil pero se ha visto un cambio muy marcado en la federación en estos últimos años